Vamos a devolver el agua Un atardecer Fabuloso Es que se llama la vieja del agua Está más allá, más al fondo Puede ser de zorro Gatito, puede ser un gato montés Cuando llegué empecé a sentir olor Y que me perdían hasta Nafta, nafta No, 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 no Ese camino que dejamos de recién Ese que va a la laguna de San Luis Acá a parte de Bolívar Lo que vamos ahora nosotros Es para al lado de Puente de la Galera Y seguimos viaje Bueno, acá hay un poco de leña tirada a la orilla del camino De una poda De estos tamariscos hermosos Así que bueno, vamos a abastecer unos troncos gruesos para pasar la noche Esto sería un rebalse del arroyo donde vamos Está bastante lindo Ahí tenemos una Una mulita Acá le decimos mulita No sé cómo le dirán en otra zona Esta está de enfocarla más cerca Está muy cerca de la cueva Está muy cerca de la zona ¡Suscríbete! 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 Bueno comunidad, acá me encontré con un... acá estoy en el lugar de pesca que después les voy a pasar a detallar un lugar espectacular, Pailauquén pero cuando llegué empecé a sentir olor y que me perdía nafta nafta, nafta y bueno ahí logré divisar el tanque de combustible hacia atrás en la tapa, en la parte de arriba en el caño donde se realiza la carga ahí me está perdiendo debe haber una... sea de soldado o algo así que bueno, me han prestado justo acá una buena gente a los señores que están allá en este camioncito que están haciendo la pesca la pasada me han prestado una manguera con un bidoncito que la verdad que les súper agradezco y bueno, lo que voy a hacer ahora la tuve que nivelar porque se me había desnivelado y perdía nafta ahora ya estoy sacando nafta y aparentemente va quedando muy bien ya no pierde más nafta bueno son... cosas del viaje, no? nada es fácil lo que hice es sacarle unos... unos litros de nafta para ver si deja de perder estaba muy lleno el tanque que va a hacer ahora lo vamos a desnivelar a ver si pierde vamos a desnivelarlo de vuelta a ver si gotea si gotea le tengo que sacar un poquito más bueno, no pierde aparentemente estaba muy lleno como nunca pobrecito muy llena estaba así que bueno, no sé si serán acá capaz que son como varios litros no sé cuántos litros son estos pero son varios litros bueno, mientras se hace la comidita este... miramos a los pescadores acá sale pesquerrecito sale acá estamos con el compañero lo traje adentro porque estaba haciendo macano jejeje en un rato vamos a acomodar en un lugar más lejos ahora sí, ya está a disfrutar de la comidona pueden divisar todo tipo de pisadas esto parece un gatito puede ser un gato montés bueno, tapezuñas de vaca vamos acá hay otra de aves puede ser de una gaviota acá ya hay una mano más gruesa ¿eh? puede ser tipo carpinchos esta puede ser de zorro acá me aleje unos metros y ya no se escucha la cascada silencio total solo con la naturaleza solo con la naturaleza acá en el lugar que estoy parado se llama la laguna Paitauquén generalmente cuando está llena acá en este mismo lugar se cubre todo de agua y es un espejo espectacular ahora la laguna está más allá más al fondo este la verdad que es algo espectacular bueno, acá no sé si me quedaré empantanado a ver no, está firme está firme acá hay otra huella, ven terpincho inmensa ahí está la pisada y pesadito parece el color de la tierra es salitre se juntan muchas salitre acá algún antiguo salitral sería acá estamos con mi compañero que me hizo renegar un poco pero bueno más pisadas después más tarde vamos a probar vamos a a pescar cuando ya se tranquilice un poco todo vamos a armar las cañas y a pescar entonces tenemos suerte de los carpinchos que belleza han estado mirando acá hay otra patita esto parece ser zorrito un zorro acá hay otra pata más no me quiero imaginar lo que debe ser acá la noche la extensa fauna que debe andar acá de todos los animalitos que hay como deben andar hay pisadas por doquier es una belleza acá acá el compañero huele porque se ve que hay animales que se paran al reparo del viento atrás del pastito o simplemente rozan el pasto y dejan su olor acá acá hay una carcasa de un esto parece un un bagre por la boca un bagre se ve lindo lindo tamaño y acá encontramos otra esta es la que dicen es que se llama la vieja del agua ha quedado acá ha quedado acá también por ahí ha muerto acá o algo por el estilo ha quedado paralizada en el tiempo la viejita del agua es como un animal prehistórico un pez prehistórico tiene la carcasa es rugosa es como que se te engancha en los dedos es impresionante bueno acá vamos preparando ya ya viene la tarde este y ya queda poca gente quedaremos yo la combi y el perro que anda por ahí y y y y y observen que fabuloso atardecer ya se va ocultando el sol ya se va ocultando el sol ya prendimos el fuego y acá estamos esperando la noche algunos peserreis sacaron por allá este por allá han hecho linda pesca este la verdad que un atardecer fabuloso y 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 el ruido de hermoso ruido de de la cascadita que tenemos ahí aflojaron la tanza vamos a caer vamos a caer un un bagresote lo vamos a devolver al agua bueno unidad vamos a seguir con esta elegante cena con la naturaleza con el ruido de la cascada y bueno y con algo de pesca adiós adiós comunidad hasta mañana y 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